Muy buena gente, soy Laiva y en este vídeo voy a hablar de los cambios o qué añadiría yo a The Elder Scrolls Online. Bueno, pues una de las cosas que me gustaría que hicierais cuando veáis este vídeo es que lo comentarais. ¿Qué opináis? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿O qué cambiaríais vosotros o qué añadiríais vosotros también al juego? A ver qué os parece. Pues bueno, vamos a ello. Lo primero que cambiaría, o que añadiría, mejor dicho, quisiera añadir, es que los trials, que son las dungeons de 12 personajes, que podrían ser también en buscador. ¿Por qué? Porque a mí me está costando mucho poder hacer grupos de 12, por no deciros que no los estoy consiguiendo, y poder hacerlas de una manera más cómoda, que a lo mejor son más complicadas de hacer porque no hay sincronización, pero bueno, podríamos, todo el mundo, poder llegar a ver las trials de The Elder Scrolls Online, ya que directamente, si no somos 12, podemos ir directamente a la zona y entrar y ver cómo es, pero no vamos a hacer nada, no vamos a conseguir hacer nada. Por eso, una de mis primeras cosas que añadiría son un buscador de trials de 12 personajes. Otra de las cosas que añadiría sería un poco más de modo PvP al juego. ¿A qué me quiero referir ese modo PvP al juego? Ya tenemos las Battlegrounds de 4 contra 4 contra 4, ¿vale? Por el simple hecho de que aquí hay tres facciones, tenemos Imperial City y Zirodil. Zirodil y Imperial City me parecen que son una pasada. Es una de las mejores cosas de los juegos en tema PvP que me he podido encontrar en los MMORPG. Pero yo creo que aún hace falta algo más. Un versus versus, uno contra uno, dos contra dos. Aquí en este aspecto serían, a lo mejor, uno contra uno, de una facción con otra de una facción. Bueno, no sé cómo decirlo, un versus versus. Pero con un tamaño más reducido, no como las Battlegrounds, son una especie arena más reducida. Y ahí directamente poder hacer PvP. Porque pasa mucho a gente, a mí uno de los que más me pasa actualmente en este juego, porque estoy empezando, como se puede decir, ahora mismo en el PvP, que me cuesta bastante ponerme a practicar con el PvP. Si tengo que ir detrás de un personaje, de otra persona a retarlo, seguramente me va a fundir, porque no tengo manos. Hay que, ¿cuál es mi función? Entrarías ahí a hacer PvP tú solo, sin que nadie te agobie, sin que nadie te dé prisas, sin que nadie te diga qué mal lo has hecho, porque has tirado ese ataque y no me has tirado el otro, porque no me has acompañado. Bueno, cosas que suelen pasar en el PvP y que, por desgracia, afectan mucho a gente de que no quiere hacer PvP por los comentarios, porque no sabes jugar, porque no sé qué, yo no juego contigo, porque voy a morir. Pues bueno, un versus versus de un personaje. Luego añadir de dos personajes, están las tres facciones, y un 3x3. Ya tenemos los 4x4, los versus versus por 4, son las Battlegrounds, pero los otros, pues bueno, en un área más reducida, donde tú directamente no puedas escapar, tengas una zona limitada para poder ir a esa guerra, a practicar y a ganar, que nos dieran muchos más puntos, que nos dieran a lo mejor un equipo más especializado en uno contra uno, no sé, cosillas que nos pueden motivar en el tema del PvP. Sin salirnos del PvP, otra de las cosas que podríamos a lo mejor añadir o modificar, cambiar, yo aquí que puede ser que sea modificar, es en las Battlegrounds, que nos dieran más mapas, que tuviéramos más sitios donde poder tener un mapa, no tener, creo que son 4 zonas o 5, igual digo 5 demasiadas, donde podemos estar siempre haciendo las cosas, pero bueno, que hubieran más zonas. Otros modos de Battlegrounds, aquí ahora mismo solo tenemos 3, sí, 3 son, y bueno, bueno, 3 y una que es casi 4, bueno, bueno, para mí son 3, porque están el tema de las orbes, las banderas, y ir a matar a la alianza rival. Pues bueno, y yo ahí, pues, hubiera otro modo de juego, otras cositas, un poco de más variedad, pero al final, Battlegrounds se hacen siempre las 3 de la misma manera, y, no sé, yo creo que me canso un poco siempre hacer lo mismo, porque ahora que tocar a los orbes, ahora a las banderas, ahora a matar, son estas 3 cosas. Pues bueno, no sé modificar un poco las Battlegrounds, añadir más cosillas, más mapas, y bueno, no sé, yo es lo que cambiaría. Y luego otra cosa, que no sé si a lo mejor aquí podéis estar de desacuerdo conmigo, a mí me gustan que haya un PvP más abierto, más en la zona del mundo, que vayamos por ahí, podamos ir a, veamos una alianza contra la nuestra, ir a matarla, poder ir a conquistar sus ciudades en el juego. Bueno, ahí a lo mejor es un poco contradictorio, porque el juego a lo mejor no está para eso actualmente, pero bueno, si eso no se pudiera hacer, pues bueno, cuando vayamos a una ciudad que no sea de nuestra alianza, que aunque podamos entrar a la ciudad y no nos maten, pero sí que podrían estar los guardias, más a la que a la mínima que sea que se hago, como por ejemplo en el Negromante, que en cualquier ciudad van a por ti, pues en cualquier personaje de la alianza contraria, que estemos por ahí y que hagamos algo raro, que te pillamos, que no podamos sacar un arma, que tengamos que ir con un poco más de ojo, que no podamos hacer lo que nos dé la gana. Yo, por ejemplo, esto por ejemplo, es como alerta, una alerta, que las mismas facciones, los mismos guardias, esto es penalización, en el Negromante vas a hacer una ciudad, sacas un esbirro y te penalizan, pues cuando estás en la alianza contraria, lo mismo, yo sería el primero que estaría siempre penalizado, pero, no sé, yo creo que esto podría darle un poco más de jugabilidad al tema del PvP, iríamos a las ciudades, iríamos con más cuidado, siempre iríamos con más ojo, tendríamos más en cuenta, yo creo que si no se pudiera hacer un PvP más abierto, entre alianzas o facciones, que eso podría estar. A ver, está claro que luego, yo por ejemplo, tengo en, con Prener Eso Plus, poder entrar en cualquier, en cualquier modo de, en cualquier facción, con cualquier compañero, pero bueno, eso que pudiera estar, pero que al ser de una raza diferente, también nos podría penalizar, no sé, algo que nos pudiera dar más, más motividad al PvP, yo creo que, Imperial City está muy bien, está que te cagas, Ciro de Iresta está perfecto, pero, un poco más de modo, porque al final, casi todo el juego, yo creo que lo baso en, en PvE, en ese aspecto, y epa, pues no sé, a lo mejor sería un poco, como os diría yo, buscar esa alternativa, para la gente de PvP, y bueno, yo creo que es una de las cosas, que se podría ir, mirando hablar, bueno, estas son mis cosas, de lo que yo modificaría el juego, tenemos un buen crafteo, unas buenas profesiones, podemos hacer bastante, 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 cosas en el juego, la verdad que es un juego muy amplio, pero yo cambiaría esas cosas, siempre se puede modificar un poco, lo que es el juego, o la jugabilidad, no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿qué creéis? ¿tengo algo de razón? ¿no la tengo? ¿estáis en contra de lo que yo digo? ¿estáis a favor? bueno, decidlo en comentarios, a ver qué os parece, y bueno, y vamos a hacer más vídeos, vamos a hacer más cosillas, de The Elders Console Live, vamos a hacer más guías, más tutoriales, seguirme, si os gusta mi contenido, suscribiros, y bueno, y si no os suscribís, pues que podéis estar atentos, a lo que vaya haciendo, y bueno, y lo que queráis, porque al final, esto es disfrutar, disfrutar y disfrutar, yo estoy aquí haciendo tonto, matando a estos tigres, que no sé ni qué estoy haciendo, pero bueno, pues nada chavales, nos vemos en más vídeos, y hasta otra, chao.